Y a nosotros nos encanta platicarte qué cosas están sucediendo de sexualidad y de cosas extrañas en el mundo de nueva cuenta toca el turno a Estados Unidos. Y ese es el caso de una mujer de 22 años que arrestan por ser acusada de bestialidad al publicar un anuncio en Craigslist y publicar su deseo de realizarle sexo oral a un caballo, fíjate, ¿no? Entonces, una mujer que ella pone un anuncio y ella simplemente el anuncio decía muy fácilmente, ¿no? Tengo 22 años de edad y quiero simplemente jugar con un caballo masculino o un caballo macho, ¿no? Tan simple como esto, si usted tiene acceso a un caballo macho y me puede permitir el acceso, pues póngase en contacto conmigo, por favor, y haré algo a cambio. Siendo sugerente con una smiley face, no una carita de cerrar el ojo, de bueno, de que retribuiría este favor. Y ella lo postea en Craigslist, ella tiene 22 años de edad, se identificó como transgénero y se identificó con su nombre de nacimiento que es Donald Welde. Ella vive en Phoenix y, por supuesto, que entonces ahora está enfrentando cargos por este anuncio. Ella estaba buscando un caballo simplemente para hacer sexo oral y la están juzgando en este momento. ¿Cómo es esta historia? Híjole, ya después de todo lo que sucede en el mundo, desde mujeres que, pues, piden, hacen, subastan su virginidad, lo que acaba de hacer Miley Cyrus, de que saca un muñeco inflable y le practica sexo oral en un concierto. ¿Ah, sí lo hizo? Entonces, sí, sí, sí lo hizo. Está el video en redes sociales, un video al que puede tener acceso cualquier jovencito y decir, ah, pues, si mi ídolo lo hace yo, ¿por qué no? Entonces, el hecho de que esta mujer quiera practicarle sexo oral a un caballo. ¿Qué te puedo decir? Fíjate que no sabía ese video y, bueno, ella ya ha estado dentro de esa sección. Y, bueno, fue un detallito de los muchos que hizo, ¿eh? Porque también sacó un miembro masculino como inflable y, pues, ya sabrás lo que hizo con él en el escenario, ¿no? Todo el tipo de movimientos eróticos. Esto lo hizo en un concierto con sus miles de fanáticos ahí y la gente se lo aplaudía y, pues, quedó grabado en miles de smartphones, ¿no? Fíjate que yo, en ese sentido, varios comentarios tengo al respecto, ¿no? Primero es, ella ya había sido parte de esto y me parece que muy probablemente sea parte de una estrategia comercial. Y, de repente, yo, no sé qué piensas tú, que más o menos, no somos de la misma edad, pero nos tocaron más o menos los mismos artistas, ¿no? Yo pienso que, de repente, es como, yo recuerdo que se hablaba de que Madonna hacía este tipo de cosas, ¿no? En sus tiempos. O sea, es lo mismo, no fue Madonna y luego fue Lady Gaga y ahora es ella, o sea, o cómo. De hecho, le están comparando mucho con Madonna, precisamente como que su equipo que le está manejando la imagen y la mercadotecnia quieren darle una línea muy parecida a Madonna, pero a Madonna la definieron como una mujer con clase y hasta cierto punto de manejar este tipo de connotación sexual con elegancia y artístico, por así decirlo, mientras que a ella le están tratando como un personaje vulgar. Sí, porque yo sí recuerdo y hay libros de fotografías eróticas de Madonna que eran una cosa... Muy fuertes, ¿no? Muy fuertes, pero muy bonitas. O sea, blanco y negro con unas poses y todo. Y, de repente, ahora que la veo a ella, a mí a veces, y lo digo abiertamente, aunque pueda pensar que a muchas personas no les va a agradar mi comentario, ¿no? A veces digo, qué flojera, porque ni siquiera inventan cosas interesantes o cosas nuevas, ¿no? De repente es como ya el hecho de contornearse. También he escuchado muchas críticas respecto... Bueno, ya no debo salir del tema, pero respecto al video de Shakira y... ¿Quién es Rihanna? Rihanna, sí. Que también, ¿no? Nada más es como ya contorsionar la cadera cuando ella misma hizo un video con Beyoncé. Qué bueno, el video estaba... Y lo vetaron en muchos países y el video, la verdad, no está fuerte. Bueno, hemos visto otras cosas más fuertes, ¿no? No se me hace tan fuerte. Pero regresando al tema de la chica que quiere practicar la sexo oral un caballo, yo creo que es parte de lo mismo, quiere llamar la atención, quiere que hablemos de ella, quiere ser noticia, quiere brincar al estrellato y pues lo está logrando. Mira, estamos platicando aquí de esta persona, ¿no? Pero también vamos a hablar de esto, Cés. Todo el mundo sabe que los caballos pues están muy dotados, ¿no? Entonces, no es una fantasía poco común. Ahora entiendo por qué me decían el caballo en la escuela. Ah, claro, claro, claro. Hasta ahorita te das cuenta. Sí, hasta ahorita. Pues le mandamos un correo a la chica, que tenemos acceso a un caballo aquí, que si quiere, ¿no? Pero bueno, algo interesante aquí es lo siguiente. En Craigslist encuentras todo. Así como en Facebook te platica todo, o sea, cualquier cosa que a ti se te ocurra que quieras tener, buscar, ofrecer o encontrar, en Craigslist lo puedes hacer. Entonces, de ahí surgen tantas historias de vida que hoy hemos compartido una. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja, o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993, o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.